¿Qué es la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn hace que se formen úlceras en el tracto gastrointestinal en cualquier lugar entre la boca y el ano. Los síntomas incluyen cólicos estomacales y dolor que aparece y desaparece, diarrea y sangre en su materia fecal. Otros síntomas incluyen bajar de peso, sentirse malo del estómago, tener dolor articular y sentirse cansado. Algunas personas que tienen enfermedad de Crohn tienen síntomas graves, mientras que otras tienen síntomas menos graves. Algunas personas que tienen la enfermedad tienen periodos largos sin síntomas, incluso sin recibir tratamiento. Otros con enfermedad más grave requerirán tratamiento a largo plazo o incluso cirugía. ¿A quién le da enfermedad de Crohn? A cualquiera le puede dar enfermedad de Crohn pero es más común en las mujeres, en las personas de raza blanca y de ancestro judío. No se sabe qué causa la enfermedad de Crohn. Parece ser heredada en las familias pero no hay ningún patrón hereditario conocido. ¿Cómo puede mi médico saber si tengo enfermedad de Crohn? Si su médico cree que usted podría tener enfermedad de Crohn, el médico le preguntará sobre sus síntomas y le hará un examen completo para ver si usted tiene señas de la enfermedad. Si sus síntomas y los resultados de su examen sugieren que usted tiene enfermedad de Crohn su médico le pueda hacer algunas pruebas de sangre. A pesar de que no existe ninguna prueba de sangre que pruebe que usted tiene enfermedad de Crohn, su sangre podría mostrar anemia, desequilibrio de sales, deficiencia de vitaminas o señas de aumento de la inflamación. Estas son señas posibles de la enfermedad. Su médico también le puede ordenar exámenes especiales de rayos X un procedimiento que se conoce con el nombre de endoscopia. La endoscopia le permite a su médico mirar dentro de su colon o estómago para ver si hay úlceras. ¿Cómo es el tratamiento de la enfermedad de Crohn? El tratamiento de la enfermedad de Crohn depende de qué tan avanzada esté y de dónde se localice dentro de su tracto gastrointestinal. Cuando la enfermedad es leve, los medicamentos llamados salicilatos pueden ser de ayuda. Ciertos antibióticos también son usados para tratar la enfermedad de Crohn leve. Los esteroides generalmente se usan en las personas que tienen enfermedad más severa. En casos de enfermedad más agresiva, se pueden usar esteroides en combinación con inmunosupresores o con un nuevo medicamento llamado infliximab, nombre de marca, Remicade. Si usted tiene enfermedad de Crohn muy severa puede requerir estar en el hospital. A veces se requiere cirugía, pero ésta no puede curar la enfermedad. ¿Qué puedo esperar después del tratamiento? El éxito del tratamiento para la enfermedad de Crohn varía. A pesar de que no se conoce la cura para la enfermedad, muchas personas tienen periodos largos sin síntomas. Su médico necesitará verle con regularidad para evaluar las señas de enfermedad activa o de cualquier complicación de la enfermedad. Las personas con enfermedad de Crohn de larga duración pueden deprimirse o tener otros trastornos del humor. Su médico también le hará una evaluación para estos problemas. Suscríbete y dale me gusta al video. También comparte esta valiosa información con tus amigos en Facebook, Twitter y WhatsApp. Muchas gracias por ver nuestro canal. Síguenos para ver más de nuestros videos.